Buenas, bienvenidos al segundo vídeo de matemáticas que hago sobre la serie de segundo de la ESO. Hoy vamos a mirar el tema de los números enteros y algunas de las operaciones que se pueden hacer con ellos. En los vídeos siguientes, aparte del tema de la suma y la resta, también miraremos la multiplicación, las potencias, cómo se combinan las potencias y todo ese tipo de normas. Bueno, vamos a empezar mirando lo que son los números enteros. Se representan el grupo de números enteros por este símbolo, una especie de Z con una doble raya. Cuando quiera que vean ese símbolo, se está refiriendo a los números enteros en su conjunto. Y en su conjunto se pueden expresar como tres listas. Aquí está una de ellas. Números enteros incluyen todos los números que no tienen decimales, que sean positivos. Pues del 1, 2, 3, 4 hasta el número infinito. Bueno, que no es un número, es un concepto, pero bueno, hasta el infinito. Y también incluyen el 0, es un número entero, no tiene decimales. El 0,1 no vendría comprendido dentro de los números enteros. Y todos los números negativos sí vienen también incluidos hasta el menos infinito. Por lo tanto, cualquier número que no tenga decimales, sea positivo, 0 o sea negativo, forman parte de este grupo que se llama los números enteros. Muy bien, pues ¿qué operaciones hay que saber con ellos? Pues hay que saber hacer con ellos las operaciones de sumo y resta de toda la vida. Que se pueden complicar un poquito con el tema de los signos. Entonces hay que tener ciertas reglas claras con los signos. Lo más importante es acordarse que cuando los números que nos dan vienen entre paréntesis, porque a veces, por ejemplo, cuando se pone 0 más un 5 negativo, eso se pone en paréntesis. No siempre, a veces también nos lo pueden dar así. ¿De acuerdo? Pero cuando se escriben así los números, siempre este menos le pertenece al 5 y es como negativo. Por lo tanto, se nos suele dar en los exámenes y en los problemas con paréntesis alrededor. También se puede poner 5 más un 7 positivo. Pero esto se suele hacer menos porque cuando se escribe el 7 solo, 5 más 7, ya se ha presentado que el 7 es positivo y que el 5 es positivo. Entonces eso hay que tenerlo claro porque cuando uno dice 5 menos 7, parece que el 7 es negativo. Pero no, es que estamos haciendo otra operación, estamos restando. Entonces el 7 en sí es positivo. Estamos restándole a un 5 positivo y le estamos restando a un 7 positivo. Y esto entonces significa restar. ¿De acuerdo? Porque si restáramos un número negativo, un 7 negativo, lo que en realidad quedaría sería esto. ¿De acuerdo? Eso es restar un número negativo y esto es restar un número positivo. Son diferentes. Vale, habiendo dicho todo eso, podemos ver la regla. Una regla que ayuda un montón es esta de aquí. La que dice que cuando por fuera de un paréntesis hay un más, por ejemplo, así, que hay un más. Cuando queremos quitar los paréntesis y reescribir todo esto de otra manera, simplemente se quedan los signos de dentro como estaban. Si el 5 era negativo y el 4 era positivo, así están. Y se quedan. Pero si por fuera del paréntesis viene un negativo, hay que cambiar los símbolos. Que es lo que dice aquí el segundo. Si es más se queda igual y si es menos cambia. ¿Cómo cambia? Pues el 4 este aquí, como ya les dije, si no tiene un símbolo delante significa que es positivo. Entonces esto va a cambiar y se va a convertir en negativo el 4. Esto es negativo, o sea que cambia, y este es positivo, o sea que cambia. O sea que estas dos expresiones son exactamente equivalentes. Igual que estas dos. ¿Vale? Ahora vamos a poner esto en práctica un poquito. Y van a ver que no es nada difícil cuando se usa en práctica. Vamos a ver. Tenemos más 6, más, más 7. Pues aquí no cambia de símbolo. Y al haber un más por fuera, esto se queda como más 6. Este más. Quiere decir que cuando quite este paréntesis se va a quedar esto como un más. Por lo tanto, solo me queda ahí un más. Más 7. Y este más, más 6, se puede expresar simplemente como un 6. Porque dijimos que un más 6 es lo mismo que escribir el 6, ¿verdad? Cuando te dicen a ti un número 3, pues ese número es positivo. Es solo cuando te especifican que es negativo que sabes que lo es. Pero si no te dicen nada, es positivo. Por lo tanto, más 6 se puede escribir como un 6. Aquí le podemos poner más 7. Y pues 6 más 7, todo el mundo sabe que sumas al 7, 3, te da 10. Y te quedan otros 3 del 6 sumado a 13. ¿De acuerdo? Fácil. Ahora aquí, aquí vamos a quitar los paréntesis. El paréntesis del más 6 se puede quitar fácilmente porque simplemente se pone un 6. Y aquí tenemos más, menos 7. ¿Qué dijimos? Que con el más, lo que está dentro del paréntesis, se queda igual. Por lo tanto, se quita el paréntesis y la combinatoria de estos dos es que este se queda igual y nos da menos 7. Vamos a restarle a 6, 7. Pues, ¿qué ocurre cuando le restamos un número que es demasiado grande al otro? Pues que se va a pasar del 0, si está en la línea de números. Y este es el 0. Y empezamos en 6 y le restamos un número mayor que el 6, vamos a acabar en negativo. ¿Verdad? Y como la diferencia entre 6 y 7 es 1, podemos acabar en el menos 1. ¿Vale? Espero que puedan ver eso. Muy bien. Pues hemos hecho nuestro truco y nos ha servido aquí para calcular estos dos. Vamos a hacer unas un poquito más largas, un poquito más involucradas. Vamos a ver si podemos aplicar el truco también a esas. Vamos a ver. Viene en el libro esta pregunta. 15 menos 14 más 9 menos 21 menos 13 más 6. Y yo le voy a poner aquí unos paréntesis. Vamos a ver. Voy a ponerlos por aquí. Y por aquí. Bueno. Pues el plan aquí es escribirlo todo sin las paréntesis primero. Y cuando lo hayamos escrito todo sin los paréntesis, luego se van haciendo las operaciones de izquierda a derecha, cada vez simplificando más. Entonces, vamos a escribir esto sin paréntesis. ¿Cómo se hace? Pues 15. El 14 es positivo. Está ahí dentro como positivo, pues se pone negativo. El más este se pone negativo porque aquí había un menos. Por lo tanto todo cambia de señal. Este cambió, este cambió. Menos 21. Se queda como está. Porque simplemente escribir el número, no hay paréntesis ni nada raro. Aquí el 13 cambia. Está en positivo, o sea que tiene que cambiar a negativo. ¿Por qué? Porque fuera hay un negativo. Ahora aquí el más 6 se tiene que cambiar también. Entonces miren que este menos pone todo al revés. Y ahora ya podemos empezar a combinar los números en grupo. ¿Vale? Vamos a agrupar primero estos dos y respondemos. Ponemos la respuesta. Bueno, vamos a poner aquí. Y luego todo lo demás lo escribimos igual como está. Y luego hacemos la misma operación otra vez. Y cada vez tendremos un número menos. ¿15 menos 14? Fácil. 1, ¿verdad? Y todo lo demás se pone igual. Menos 9, menos 21, menos 13, menos 6. Ahora, 1 menos 9. ¿Qué habíamos dicho? Pues que si yo empiezo en un número pequeño y ahora le quito un número mayor, voy a acabar en menos. Y como la diferencia entre 9 y 1 es 8, pues voy a acabar en menos 8. ¿De acuerdo? Tengo aquí 1 menos 9, que son menos 8. Y escribo ahora todo lo demás tal cual. Menos 13, menos 6. Muy bien, siguiente. Menos 8 menos 21. Bueno, pues esto hay que pensarlo también usando la línea para ver qué nos va a pasar. Si yo tengo la línea de números aquí y parto desde... Aquí está el 0. Y parto desde el menos 8. Y voy a restarle 21. Restarle 21. El 21 es un positivo, lo que estoy restando. Entonces voy a restar 21. Me voy a ir para allá, 21. Voy a acabar aquí bastante lejos. ¿Y cuánto me voy a ir para allá? Pues si le sumo 21 más 8, averiguo. 21 más 8 son... 29. Y como me he ido hacia el lado negativo, cada vez más, pues acabo en menos 29. Espero que eso tenga sentido. Menos 8 menos 21, entonces son menos 29. Y escribo lo demás tal cual estaba. Siguiente. Tengo la misma situación que antes. Antes tenía un número negativo y me iba más hacia lo negativo. Con lo que lo sumé y le puse un menos delante. Aquí igual, empiezo negativo, me voy más. Entonces 29 más 13 son 39 más 3. 39 más 3 son 40, 41, 42. Menos 42. Lo que he hecho fue sumar estos dos números porque van al final los dos a contribuir a irme hacia el lado negativo. Es como si se sumaran uno al otro. Pero al final tengo que acabar con un número negativo. Porque empecé aquí, más a la izquierda del cero. Y ahora me he ido todavía más para allá. Pues lo sumo para saber lo lejos que me quedo. Pero acaban siendo negativos. Y se escribe el otro número como estaba. De nuevo, empiezo en negativo y me voy más hacia lo negativo. O sea que tengo que poner un menos y voy a sumar los números. Me voy a quedar en un menos 48. Espero que eso tenga sentido ya. Usando el truco de la línea de números. Y nos dará tiempo a hacer un último ejemplo. Bueno, he aprovechado para borrar y escribir esto pausando el vídeo para no perder tiempo. Nos quedan 3 minutillos. Vamos a ver si podemos hacer esto a tiempo. A ver. Más 3. Se queda como un más 3. Es más, no hace falta ni ponerle el más. Pongo el 3. Menos. Pues cambia el símbolo. Este 4 de aquí dentro es positivo. ¿Por qué? Porque no tiene un menos dentro. Si no sería menos, menos 4. ¿Verdad? Entonces como no tiene el menos dentro, es positivo. Con lo que cambia su símbolo se pone negativo. El más cambia. Cambia. Este cambia también. Ahora tenemos menos. Con lo que todo esto va a cambiar. Menos 19. Cambia a más 19. Menos más 3. Pues el más 3 cambia a menos 3. Menos 10 tiene que cambiar también a más 10. Y más menos se queda igual. Porque el más significa que se queda igual. Entonces se queda igual, que es un menos 2. Y bien. Ahora. ¿Cómo vamos de tiempo? Dos minutos y medio por ahí. Vamos a ver. 3 menos 4. Le estoy restando un número mayor al número original. Con lo que voy a quedarme con un número negativo. Y la diferencia es 1. O sea que va a ser un 1. Menos 7 más 9. En grupo. Ahora voy a hacer este grupo de aquí. Normalmente les dije antes que lo escribieran todo. Pero ahora para ahorrar tiempo. Se pueden hacer en grupo. Menos 7 más 9. Pues empiezo en menos 7. Voy a irme hacia el 0. Y me sobran 2. Lo que voy a acabar en el 2 positivo. 19 menos 3. Son 16. Pues tengo más 16. Y 10 menos 2 son 8. O sea que tengo aquí 2 más 8. ¿Vale? De aquí he ido reduciendo. De aquí saqué este. De aquí saqué este. De aquí saqué este. Y de aquí este. Ups. Me pasé. Y por último. Menos 1 más 2. Pues este es mayor que el menos 1. O sea que me voy a pasar al 0 primero. Y luego acabo en el más 1. Puedo poner 1 en vez de más 1. Y ahora 16 más 8. Son 24. Y por último 1 más 24. Y acabo con 25. Bueno. Espero que vean que se puede. Si no quieren escribir un montón de líneas. Se pueden ir agrupando y haciendo así. ¿De acuerdo? No puedo llegar a 15 minutos. Que si no después me paso. Pero en el siguiente vídeo veremos el tema de la multiplicación y la división de los números enteros. Positivos y negativos. Cómo se combinan. Y nos dará tiempo seguramente también de empezar a mirar las potencias. Bueno. Hasta el siguiente vídeo. A cuidarse. La multiplicación y negativo.